¡Ay, mira qué chiquitita! ¿Esa cuál es? ¡Dalma! ¡Ay, qué linda! ¿Y cuál es de las dos? No, siempre Dalma. ¡Ay, me muero la vincha! Esa, Janina. No, 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 puede ser tan hermosa. ¡Ay, qué bonita! ¡Ah! Eran íntimas. Ahí en el avión. ¡Ay, mi amor! ¡Qué linda fue! ¡Mirá a Diego, mi amor! ¡Ay, Janina! ¡Sí, esa ya! ¡Está actuando Dalma! ¡Estás actuando Dalma! ¡Ay, fue genial esta! ¿Y esa foto? Esa es divina, mirá. Esos en Miami, ¿dónde es esa foto? Esas ya son más grandes. Sí, pero bueno, lo bueno es verlas crecer. ¡Ah, me encantan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno que se hayan dejado sacar tantas fotos, así posadas a veces! ¿Ese era el avión? Sí. Porque estas son las que sacas vos, Claudia. Sí. ¡Ay, esta foto! ¡Qué linda! Ahí, por suerte, sacó otro, Claudia. Sí, porque era la fiesta de ingresores. ¡Ah! ¡Me encantan! ¡Me encantan! ¡Me encantan! ¡Besos a Diego también! ¿Estamos en Argentina, Diego? ¿No? Sí, sí. ¡Hasta acá! ¡Mi amor! ¡Besitos, Diego! Este... Bueno, entonces... Mamá les leía, las llevaba, jugaba con ustedes. Jugaban a tomar el té, me contaron. ¿Es verdad que jugaban a tomar el té, o no? Sí, es que en realidad, habrá hecho todo lo que nosotras le pedíamos, me imagino. Era tipo, bueno, ahora jugar el té, ahora esto, que lo otro. Me acuerdo que, por ejemplo, con mi papá y mi mamá hacíamos como desfiles de modelos. En la casa. Y la hacíamos... Le poníamos de toda a Janina, pobre, con mi papá. Sí. Que no se hace cargo que me echara de culpa a mí, pero también era él. Como que la decorábamos toda, pobre, y era como la gracia. La más chiquita que ella pasaba y desfilaba. Sí, por eso. ¡Mi amor! Era como... ¿Por qué la más chica? Claro. ¿Y vos qué actuabas? ¿Qué hacías? Por ejemplo, cantabas en el espejo. Golpo Grosso. ¿Qué? Sí. Invitaba un programa de televisión de allá. Que hacían... Un programa nocturno que... Sí, vos qué vergüenza. Te me echas a la voz para la cara de la meta. Golpo Grosso. Golpo Grosso. A Golpo Grosso. Un golpe grande. Un gran golpe. No, quedaba en... Sin copa. Y ella, mientras lo miraba, imitaba. ¡Ah! ¡Striptease! Exacto. Bueno. Ah, pero a los dos años puede quedarse tranquilamente. Igual me veía en mi papá y se pudría todas las... Se cortaba la música. No. Sí. No le gustaba nada. Siempre ha sido un celoso. Pero con vos no tiene celos de novio ni nada. Y Yusha. Ay, Yusha también hacía. ¿Cómo te das cuenta? Porque siempre me dice que lo ama. Sí, total. A mí es que en realidad lo ama y a Yadina, por ejemplo, no le dice nada. Yadina puede salir, Yadina puede hacer lo que quiera. Yo no. ¿A dónde vas? ¿Por qué? ¿A qué hora volvés? ¿Con quién? ¿Es así? ¿Miento? ¿Y por qué será? No lo sabemos por qué. Todo mal, todo mal. Pero no, pero tu novio me dijo, no sabes lo bueno que es este chico. Es divino. Lo ama mi novio. Por eso. Igual lo vuelve loco. ¿Le da celos? Sí. Por ejemplo, si yo estoy con mi novio, estamos en un lugar todos y si estoy con mi novio, viene y se sienta en el medio. ¿Ese permiso les molesta? Ayer se enojó porque lo saludó primero al novio y después a él. Entonces dijo... ¡Ah! Ahí tenés que tener una clave. Sí, pero bueno, no me doy cuenta. Claro, lógico. Y cuando sentó en el medio y dijiste, permiso molesto, ¿qué le dijiste? No, papá. No, todo bien. Bárbaro. Y se queda toda la noche viendo televisión. Claro, y se queda estancado ahí, obvio. Pero mirá vos, si no se le va, porque hace bastante que estás de novia. Cinco años. Pero ya se tenía que acostumbrar. Sí, por eso... Pero él lo adora. Siempre dice eso y dice, bueno, no me queda otra, pero la verdad es que él lo quiere. Pero sí lo quiere. A mí se me ha hablado y no estando vos, ¿eh? Claro, claro. Me dijo, este chico es divino, yo estoy contenta. Sí, es lo más. Es respetuoso, es amoroso. O sea... Bueno, a ella ni le pregunte porque es peor. O sea... Ella lo ama más. Lo defiende a él más que a mí, así que... Ay, qué bueno. Porque vislumbra que es una buena persona y que te va a hacer feliz. Sí, sí, es lo más. Fer, es lo más. Ay, mi amor. ¿Dónde lo conociste? En Gesell. Ah, ¿así? ¿En la playa? No, trabajaba en un boliche. ¿Y sabía? ¿Francesca eras vos o Dalma? No, yo sabía. Ah, ah. Sabía perfecto y me molestaba con River y esas cosas. Yo decía, qué pide talado. ¿Por qué sabía? Qué pide talado y al final, bueno. La presenté yo, discúlpame. ¿En serio? Bueno, sí. Tuvo un poco que ver Janina también. ¿Cómo fue, Janine? ¿Vos lo viste como para ella? No, era mío mío. Y bueno, y mi hermana, y mi hermana. Y bueno, todos para acá. Chao. Y te colocó, mira, ¿se dio cuenta que por ahí era buena buena? Sí, igual le pide un boliche, no sabíamos mucho en realidad. No, pero no. ¿Pero te gustó vos en seguida? Sí, obvio. ¡Ay!